Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es un devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte llamado Palabras de Esperanza. Hoy es miércoles 5 de abril del 2023 y como podrán escuchar tenemos efectos especiales para confirmar que estamos en vivo. Los perritos están haciendo su manifestación allá afuera. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana y que podemos tomar estos minutos para tomar estos minutos para reflexionar en la Palabra de Dios durante este tiempo y poder compartir algunas reflexiones que sean pertinentes a nuestra vida. Vamos a iniciar orando y poniendo esto en las manos de nuestro Dios. ¿Me acompañan? Gracias Señor por esta mañana. Gracias porque tú nos das la oportunidad de tener esta conexión por medio de este medio digital. Bendice Padre a cada uno de mis hermanos y bendice Padre en cada área específica. Aquellos que están en salud, gózale, los que están trabajando, que puedan disfrutar y aquellos que están pasando por situaciones adversas, enfermedad, problemas económicos o algún otro. Señor, sé tú para con ellos y ministra en su condición específica. Lo pongo en tus manos y pido tu dirección para este tiempo juntos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a arrancar el tiempo. Estamos en la semana, pues yo podría decirles, creo que la semana más importante del año. Desde nuestra perspectiva como hijos de Dios, ni siquiera es tan relevante el nacimiento de Jesús como lo es el sacrificio y su muerte con su resurrección posterior. Este es la semana más importante para un hijo de Dios porque es donde se gesta nuestra salvación y se declara la victoria de Dios sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Quisiera pedirle que haga un esfuerzo para tratar de entender lo que sucedió en esta Pascua que Jesús celebra con sus discípulos. La historia, pues creo que es bastante conocida o ustedes la han escuchado tal vez muchísimas veces en el Evangelio, en películas y en tantas formas más. Bueno, dice el Evangelio en Juan capítulo 13 que al inicio de la celebración se levanta Jesús y lava los pies de los discípulos, incluyendo a Judas mismo. Esta fue la práctica que dio inicio, era una práctica que se le daba a los esclavos de la casa y ellos tenían que hacer esta labor y lo que Jesús está comunicando, pues el significado es fuerte, ¿no? Le dicen, ustedes no están entendiendo lo que yo hago, pero lo entenderán después. Y se suscita este diálogo con Pedro donde al final, pues se deja lavar los pies y al final le dicen el verso 14, Si yo el Señor, siendo el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debes lavar los pies los unos a los otros. Ejemplo les he dado para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Una vez que pasó esto, las palabras que menciona el Señor, dice el texto que su espíritu se conmovió y cambia de tema radicalmente y ahora les dice una declaración que brota desde su propio corazón, desde su propio sentido de fuerza de lo que estaba sucediendo. Y les dice en el verso 21, uno de ustedes me va a entregar. ¿Cómo crees que se sintió el ambiente después de estas palabras de Jesús? Uno de ustedes es un traidor y me va a entregar. Dice que varios de ellos secuestionaron si habría de ser, ¿acaso seré yo maestro? Y en el verso 26 el Señor Jesús da la confirmación. A quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan, como testigo del hecho, incluye muchos de los detalles que los otros evangelios no incluyen, discursos de Jesús en ese momento. Los otros sinópticos solamente hablan de la cena del Señor y la institución. Pero Juan es mucho más detallado en su argumento. Dice, explica que Judas salió en ese momento después del diálogo con Jesús. Les instruye acerca del nuevo mandamiento de amarse unos a otros. Jesús, anuncia la negación de Pedro, les confirma que va al Padre y que ellos estarán con él. Les hace ver que él mismo es de la esencia del Padre, es Dios mismo. Les otorga la promesa del Espíritu Santo. Les recuerda la necesidad de guardar la palabra. Les habla de la vid verdadera. Les recuerda que el mundo los va a aborrecer. Pero también les recuerda que él ha vencido al mundo. Ora por ellos de una forma única y también toma su tiempo para orar al Padre en el huerto de Getsemane. Así que podemos ver lo tremendo que fue esta noche, por más que tratemos de ignorarlo. Por un lado, los discípulos estaban recibiendo, por decirlo así, el testamento de Jesús, su voluntad expresada. Y por otro lado, estaba lidiando con la traición de Judas y el inminente arresto que le llevaría a un tiempo de profundo sufrimiento y muerte. Este fue el discurso de Jesús esa noche. Tal vez la noche más complicada para él de todo su ministerio. Dice Lucas 22, 15. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Sin duda, a hablar de este pasaje podemos encontrar muchas y muy variadas aplicaciones. Y si quiero proponer solo algunas, pero creo que también usted encontrará muchas otras que podrían ser más pertinentes a su contexto. Y bueno, la lógica nos dice que haríamos aquello que consideramos importante o aún más necesario en la vida. Aquello que nos resulta sumamente importante. Y quiero invitarle a pensar en aquello que fue importante para Jesús. ¿Qué fue importante para Jesús en su última noche? Bueno, lo primero es lavar los pies de los discípulos. Dar ejemplo de lo que representaba su ministerio, un acto de servicio. Afrontar la realidad de la tragedia como la traición de Judas. No la evitó, la confrontó. Dar esperanza a los suyos, esos discursos, en la instauración de la cena del Señor. Exhortar a permanecer a pesar de la adversidad, como en el caso de cuando Pedro le va a negar. Orar por sus discípulos y orar al Padre por su voluntad. Si estos fueron los temas cruciales por Jesús, es decir, aquellos que fueron importantes para Jesús. ¿Cuál de estos temas sería algo importante en lo cual tú y yo podríamos enfocarnos? ¿Cuál de estos discursos sería verdaderamente importante considerar? ¿Por qué? Ah, bueno, porque nosotros sí tenemos el tiempo, sí tenemos la oportunidad, sí podemos enfocarnos. Y entonces en la gentileza o en la bondad que tenemos de reflexionar en esto, hoy podemos tomar la decisión de enfocarnos en aquello que consideramos importante. Yo te pregunto en esta mañana, ¿te resulta importante dar ejemplo a los tuyos? Para Jesús lo fue. ¿Te resulta importante el dejar un legado de integridad? Para Jesús lo fue. Tal vez le estás sacando vuelta a algunas realidades en tu vida. Bueno, Jesús las afrontó y yo te invito a que las afrontes. No las evadas, afróntalas. Afróntalas porque es necesario. Aunque en ellas esté una traición. Pero tal vez hoy es importante para ti dar esperanza. Y entonces tienes que dar esperanza, sobre todo a aquellos que no la tienen. Tienes que exhortar a las personas, a los tuyos, a permanecer en medio de la adversidad. Es un tiempo para orar por tus discípulos, por aquellos que son tus seguidores. Es tiempo de orar al Padre para que se cumpla su voluntad en tu vida. Son elementos que utilizó Jesús para reflexionar en la última cena. Son elementos que tú y yo hoy podríamos usar para reflexionar en nuestras propias vidas. ¿Cuál de ellos es importante en tu vida? ¿Cuál de esas actividades tendríamos que retomar y usar como algo necesario en nuestro entorno? Porque ¿saben qué? Muchas de las cosas que hoy mismo nos resultan prioritarias, no serán relevantes el día de mañana. Muchas de las cosas de las cuales nos sentimos orgullosos, muchas personas no las van a recordar. A veces perdemos la perspectiva. Esta semana pasada he escuchado el testimonio de un verdadero amigo y compañero de ministerio que estaba atallando con cáncer, Isra González. Y él decía que le dieron un diagnóstico de fatalidad. Y él oraba a Dios porque decía, me queda poco tiempo para buscar tu presencia. Me queda poco tiempo para buscar tu rostro. Me queda poco tiempo para ir a tu presencia. Y me pregunto si yo pensaría de la misma manera. Que considerando el poco tiempo que me queda, pudiera pensar en eso. Yo no sé qué va a ser Dios en el cuerpo de Isra. Me inclino a pensar que Dios está haciendo un milagro y va a ser un milagro en su cuerpo. Pero, pues, no quiero ser irrespetuoso la voluntad de Dios al decir, Señor, yo quiero esto. Tú sabes, Señor, el propósito para Isra. Lo que sí digo es que, sin duda, esta etapa de vida lo ha hecho madurar increíblemente. Y los que hemos tenido la oportunidad de convivir con él, vemos de manera increíble como Dios está obrando en su cuerpo. De una o de otra manera. Así que, hermanos, ¿qué es aquello importante en su vida? De lo cual sería prudente y sería objetivo dedicar e invertir nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, nuestros recursos. Porque el día de mañana tal vez sea demasiado tarde. Padre, gracias por esta mañana porque podemos reflexionar en lo inminente que tenemos todas estas experiencias en nuestra vida. A pesar de que muy pocas veces reflexionamos en ello. Jesús hoy nos hace reflexionar acerca de todo esto cuando él enfrentaba el inminente arresto y todo lo que sería para él. Y entonces dedica este tiempo con sus discípulos. Padre bendito, ayúdanos a recordar esto, aquello que es importante en nuestra vida. Y nosotros que tenemos hoy más tiempo que Jesús tuvo esa noche, nos dediquemos a aquello que verdaderamente es importante. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues recuerden algunos avisos, algunos avisos importantes que deben de considerar. Primero, hoy no hay culto, hoy miércoles no hay culto, porque lo vamos a tener el día de mañana. Mañana jueves a las 7.30 de la noche estaremos celebrando la comunión y la cena del Señor. Señor, acompáñenos, por favor. Si puede ser presencial, sería hermoso que pudieran estar con nosotros. Mañana 7.30, no hay registro, no hay necesidad de apuntarse ni nada. Acompáñenos presencialmente. Y si no puede hacerlo, acompáñenos en línea. También podemos hacerlo así y estaremos celebrando la cena del Señor. El día viernes tendremos dos servicios, 11 y una de la tarde. Tampoco hay necesidad de registro. Ustedes pueden llegar y participar con nosotros en alguno de los dos servicios y así compartir este tiempo. Con lo que respecta al día jueves, el día jueves cuando lleguemos en la noche, recuerden que al llegar nosotros tomamos ahí nuestro pan, nuestro vasito de jugo y así podemos participar. Y esto es importante, que cuando lleguen el jueves lo tomen el día viernes, estaremos, retomos ya lo del viernes, haremos dos cultos, 11 y una de la tarde. Por favor, lleguen con tiempo, lleguen a tiempo, porque es posible que estos cultos estén llenos. Entonces, acompáñenos, por favor, sin necesidad de registro. Y el día domingo, este es el único servicio que requiere inscripción. Si usted va a venir a las 7 de la mañana, es importante que considere llegar antes de las 7 de la mañana. Antes de las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las 7 de la mañana en punto arrancamos. Entonces, si vamos a estar checando su código QR y todo esto, es importante que estemos al menos 10, 15 minutos antes para que pueda usted pasar, revisar su código QR y acceder al auditorio con tiempo y forma. Así que llegue antes de las 7 de la mañana, minutos antes, 10, 15 minutos antes, al menos para estar. Quedan muy pocos lugares, como un 10% de lugares para este servicio. Por favor, considérelo. Muy bien. Y para el domingo a las 11 y a la 1, a las 9 no va a haber servicio. 11 y 1 tendremos servicios. Otro tema, otra música y todo. A las 11 y a la 1 estaremos compartiendo también los servicios tradicionales. Si usted viene a las 7, puede quedarse al culto, pero es hasta las 11 de la mañana o salir y regresar. Es su decisión. Muy bien. Pues estas son las actividades de Semana Santa. Esperamos que puedan acompañarnos en este fin de semana. Saludo a las personas que nos dejaron un mensaje en Facebook y reviso si hay alguna información que deba de contestar. Gerardo, saludos. Sara, buenos días. Brígida, buenos días. Caro, buen día. Mi esposita, buenos días. Mónica, buenos días. A la iglesia. Álvaro, buenos días. Pati, buenos días. Bendoseo día, dice Álvaro. Buen día, David, el señor le proteja. Y bendiga. Gracias, gracias, Marco. Silvia, buenos días. Ruti, buenos días a la iglesia. Armando, buenos días, amigo. Mucha chamba para ti este fin de semana. Eva Salazar, buenos días. Leo Patiño. Seguimos orando por Marilú desde anoche, Leo. Y ya estamos, este, estamos al pendiente de todo lo que pasó con tu nietecita. Ismael, Evan Bright dice que el servicio es a las seis. Creo que es por el cambio de horario que no se aplicó. Gracias, Isma. Le voy a pedir a Caleb que lo revise. Este, pero el servicio es a las siete de la mañana. Servicio es a las siete de la mañana. Entonces, cualquier duda, estaremos ahí al pendiente. Este, Jana, buenos días, buenos días. Muy bien, pues, este, cualquier duda, cualquier comentario, estamos para servirles. Este, gracias, gracias por estar con nosotros. Y gracias por tomarse estos minutos para compartir brevemente a través de este mecanismo digital. Que Dios les bendiga. Que tengan un excelente, excelente día. Gracias.